Este capítulo relata la destrucción de Ai. Para que la victoria sea posible, Dios insiste con cuatro mensajes muy importantes. Primera, sea valiente. Segunda, marche con todos sus soldados. Tercera, ataquen la ciudad. Cuarta, al tomar la ciudad pongan fuego en ella. La si hacen todo esto, yo daré la ciudad a ustedes. Josué y su ejército de 30 mil soldados procedieron exactamente como Dios había mandado y la victoria fue completa. En aquel día, los israelitas aprendieron una lección fundamental que es también una lección esencial para nosotros hoy en día y es la siguiente. Si obedecemos las órdenes de Dios, si hacemos la voluntad de él, la victoria vendrá. Es decir, el éxito en la vida no es resultado de nuestra inteligencia y capacidad, sino de nuestra disposición en hacer lo que Dios nos orienta a hacer. A continuación, el líder Josué, delante del pueblo, copió en piedras la ley que Moisés había escrito y leyó la ley en voz alta, mencionando las bendiciones y maldiciones en ella contenidas. Nada de lo que estaba en la ley dejó de ser leído. En el capítulo de hoy, tenemos dos lecciones muy importantes para que podamos aprender algo esencial para nuestra vida. Primera, si queremos ser personas de éxito, necesitamos seguir las orientaciones de Dios. La victoria obtenida meramente por nuestra capacidad, ignorando las orientaciones del Señor, son pura ilusión. Las victorias sin Dios son engaño y tarde o temprano percibiremos eso. Número dos, debemos siempre recordar las palabras de Dios, pues ellas son nuestro referencial de vida. Que el Señor te bendiga, a ti y a tu familia.